Pero no quería quedarme sin Skyrim el día de hoy. Estamos escuchando al streamer Dante Strout. Vamos a escuchar el turno, eso quiere decir que él va a estar de noche en vez de una encargada. Es que la encargada descansa mañana y a falta de... ¡Ahí está! ¡Puto cabra! ¡Es un caballo! ¡No mames! ¡Perdón! ¡Estoy poniendo el micrófono! ¡Es una cabra! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos a continuar un rato al Skyrim! ¡Hola! Soy un gato, me gusta el pedazo. ¡Lara la 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 la! Bueno, no es cierto. No me gusta el pedazo. Solamente aquí yo arraso. Porque la neta no soy un soldado. Porque la neta no soy raso. No veo nada. ni putísima madre porque la neta no sé que estoy haciendo acá no sabía que sharino con ikea musicarte iban a entrar trar 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 donde verga estoy así allá si lo tengo sí en serio no cabe duda te guía la perdición hasta los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición en serio entonces ve, cumple tu destino, lleva el pergamino a la grieta temporal no te demores, al duin estará en camino, no pasará las señales por alto ah, donde coño estás objetos, pergamino no objetos, llave libros acá está son las viejas desnudas son las viejas desnudas pero me inclinó ante tu alentía grifo dagrín ahora mué en vano wow lo bonito que no haya nadie hoy lo único bonito que no haya nadie hoy es que puedo prender un cigarro sin promovimiento en escena el combate va muy mal ahí abajo el combate va muy mal ahí abajo si Alduin no responde a nuestro desafío no entiendo que todo estará perdido te preocupas demasiado hermano la victoria será nuestra ¿por qué vacila Alduin? nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo anciano oh, ahí está, ¿no? pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin Calvo, Sori, Birker ellos no tenían el descarro de dragones cuando lo derribemos juro que tendré su cabeza no lo comprendes no puedes matar a Alduin como si fuera un dragón inferior no sucede por eso he traído el pergamino antiguo Feldir prometimos que no lo usaríamos yo no prometí nada y si estás en lo cierto no, solo necesitaremos de Alduin nosotros mismos aquí y ahora pronto lo veremos si acercas que así sea la tuya la tuya para poder aprender mortal descarro de dragones para poder aprender adivinar es que no hay ¿por qué has hecho? ¿qué has hecho? los recorridos de patatas se esperan a los discurso que no hay utilizas la tuya elногón se debe a los discurso se debe a los discurso que no hay caro a los discurso se debe Intentando mi poder cuando vaya a buscarme a Sónica Me encanta como... ¡Alto! ¡Alwin sobrelazada! ¡Hermana al gol! ¡Dale tu aliento sagrado para que se oiga este contrato! ¡Puede devorador de mundos! ¡Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo por esta era! ¡Y te expulsamos! ¡Al futuro! ¡Alwin! ¡Te expulsamos con un grito de todos nuestros confines! ¡Sónica! ¡Estás desterrado! ¡Ha funcionado! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡El devorador de mundos se ha ido! ¡Que los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡Aprende el grito desgarrador de dragones de los héroes nórdicos! ¡Derrota al ruin! ¡¿Ya?! ¡¿Ya?! ¡Naki! ¡Si eres yo! ¡Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales! ¡Toma aquí! ¡Muele ahora y aguarda tu destino! ¡Hola! ¡Pardonate! ¡En Joll Loc! ¡Saludos! ¿Qué onda? ¡Quiero meterte una palabra! ¿Cuál es tu vocación, Dobakín? Fus, Fain o Joll? ¡Fallaste! ¡Llegas tarde, Alduin! Dobakín ¡Usa el desgarro de dragón! ¡Si lo conoces! 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 ¡Mi poder! ¡Mi poder! ¡Me equivoqué! Ok, ¿Alduin me va a pegar una Santa Paliza ahorita? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Magia! ¡Gritos! ¡Desgarro de dragones! ¡Bien! ¡Ahora... ¡Llamas! ¡Oh, es pelea! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Au! ¡Baja los suelos! ¡Dragón infernal! ¡Bien! ¡Ven, Alduin! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Alduin! ¡Ven, Alduin! ¡Alduin, Alduin! ¡Ven, Alduin! ¡Bien! ¡A la mierda! O sea, no le estoy haciendo mucho, pero ya él tampoco a mí, así que creo que es un avance ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ven, Alduin! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Dale con la silla, dale con la silla Dale Shura, que onda Shura, como estas Pues yo venia de Xil Y al parecer me tengo que enfrentarme Contra el jefe final del juego Osea probablemente no es el fin del juego Pero Ven ahí Ven al Dream Ando escuchando la voz de Piolín Nechari No ma Vamos tu puedes, perdón Bien le di Le di, le di, le di, le di, le di Ok Es un buen momento para hacer un guardado rápido Creo que si Esta va a ser una batalla larga y encarnizada Es un parada Es un parada Eso intento, pero no lo veo Empezó a volar como loco y ya lo perdí Bien 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 No, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame, castígame. Me equivoqué, castígame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Y otra vez! F*** Puto altuin Me encanta porque estamos en una batalla eterna Porque No, o sea, a menos de que me deje No me puede hacer suficiente daño Como para matarme rápido Y yo no tengo absolutamente nada Para matarlo rápido tampoco Pues ya lo sé Pero no le puedo hacer nada No le doy Odio pelear Con dragones Porque la neta Están muy cabrones Hijos de su P*** madre ¡Pero que se quede quieto! Bien Ahora Mala idea Mala idea Magia, gritos, desgarro de dragones. No le di, es que aparecer en cero es lo mejor que puedo hacer, me daré un festín. No, 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 no. Lo hago, pero le bajo muy poquito. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir jugando, pero voy a estar muteado durante unos momentos. Va a ser con 15 y al 100. Al parecer hubo un problema algo fuerte por acá. Ahorita regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón, Teddy debes de bajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 me encanta como le estoy haciendo el pinche ataque y le vale tres hectáreas de riata bueno ahí si no le di pero bienvenido al consejero de axel y 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 me gusta cómo es una batalla que se tiene que resolver en el cielo el nepe ya llegó la verga cómo estás carnal ya muere este puto alduin deja de volar deja de volar deja de volar al a la verga ven alduin alduin dragón malo y y y es que si no baja al suelo simplemente es imposible y 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 ya le di mira mira ya le di y y se va dale un beso al duin nunca baja nunca baja es puto al duin baja por favor y ok si no lo vamos a hacer a las buenas lo vamos a hacer a las malas hijo de su chingada madre no le estoy dando arduin porque si no parto un axon que se bajaría mira mira ahí está ya le di mira ahí está ya le di y 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 lo siento partunax pero es que tu cuate se buggeo a ver vamos a subirnos la magia y y y y restauración y 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 a ver y no baja esta vez y y y y y ok vamos a hacer esto y 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 a ver vamos a intentar a ver si ahora sí ya y 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 creo que me recupero más de lo que me quita bien espera porque no se ve y 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 bien ya se arreglo el bug ya se arreglo el bug y ya se arreglo el bug ya se arreglo el bug y 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 juraría que no le estoy haciendo daño y 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 ahora sí vamos a continuar y 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 Es Spartan. ¡Ah, hijo de la chingada! Ok, ahora sí. ¿Qué espada tienes? Una espada abrazadora. Tengo el bastón élfico de proyectiles ignios. Una daga élfica. Espada de hierro del abrazamiento. Que ahora está más chida. Y mi arco electrofusión. ¡Vamos, Alduin! ¿Dónde estás? ¡Aquí! 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 ¡Aldwin! ¡Aldwin! ¿Dónde estás? ¡Aldwin! ¡Aldwin! ¿Tendrá algún hechizo interesante que puede ocupar? Amortiguar, te mueves más sinclusamente en los 180 segundos, curar heridas, curar 100 puntos al lanzador, los objetivos adquieren habilidades de combate, salud, aguante, mejorado por 10 minutos, el canal flotante dura 60 segundos, no me sirve de nada. ¡Pociones! ¿Las armas de Maniflix? Ok, esto sí me interesa. No me estoy ocupando. Esto sí me interesa. Ok, esto sí me interesa. Ah... ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aldouine, debes morir! ¡Aldouine, debes morir! ¡Para ti y yo estar feliz! ¡Porque aquí soy el más dragón! soy Dogekin el asesino de este dragón, pero aquí ya no hay un fallo, y a este dragón le causó un desgarro, ahora sí soy el más bacán, porque el desgarro va a ser adan� Caramba, Guau Si hay acert日本, nara i input Ya que llevo una cantidad respetable de vida ¡Bum! 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 Ahí está Objetos, a ver, el arco Vamos a agarrar posiciones ¿Dónde estás, Altuín? Vamos a aprovechar Salud Arco, 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 arquería ¿Dónde estás, Altuín? Altuín tiene que ahora morir Porque el sinófono puede salir Este stream no me quiero ir Pero si yo quiero acabar Arco, 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 arco del tru Acá de apartar un axe ¡Vamos! ¡Ve, wey! ¡Pelea! Gracias ¡Directo, perra! Ok, esto se ve prometedor Esto se ve más prometedor Lo bueno Aquí voy a desperdiciar Todas las pinches flechas Que no ocupé Durante toda la partida Y voy a seguir envenenando Todo lo posible Para que este wey se muera Lo más rápido posible Bien Baja de tu trono Porque aquí está El infierno, Alduin ¡Baja! Quédate quieto Alduin, si yo solo quiero matarte No pasa nada Morir no es tan malo Pregúntale al otro lugar Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Y si Partonax está aquí Algo no está superado Se están dando besitos Se están dando besitos Objetos Objetos Fusiones Sí ¡No! ¡No! ¡Joder, cabrón! ¿Quieres hacerlo a las balas? ¿Quieres hacerlo a las balas, hijo de tu chingada madre? ¡Pues acabemos esto de forma épica! ¡Muérete! ¡Wow! ¡Shot por pendejo! ¡Doble shot por pendejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! Ok, aquí voy a acabar muy borracho. ¡Uh-oh! ¡Bien! ¡No está volando! Lo siento, Portunax. Sí, ahí muero. Ahí muero. ¡Au! ¿Objetos? ¿Pociones? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ajá! habla con partners habla con argain y habla con sprayer muérete ya what the fuck oh no pensé que ya lo había ganado ah perdón para tu nax ya me voy aquí no pasó nada verdad tú y yo amigos por siempre sí verdad sí 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 ya nos vamos mapa a dónde tenemos que ir ah no si es en alta hot car ya no Ahí está. Pues... No me lo esperaba O sea, yo pensé que íbamos a hacer esa cosa Y que íbamos a entrar a... A, no sé A alguna mamada o algo así Pero no, no dirás que me tiene que enfrentarse al puto jefe final ¿Qué onda? Sí, pero he huido Tengo que averiguar dónde he huido Las últimas historias Dicen que es capaz de viajar a Sobengar Para devorar las almas de los muertos Pero no dicen cómo lo consigue ¿Uno de estos aliados de los dragones podría decirnoslo? Sí, por supuesto Pero ¿cómo pretendes obligar a un dragón a que hable? Esa es una posibilidad Pero no El Jarl nunca consentiría tal cosa ¿Conozcas cuenta del dragón? ¿El palacio del Jarl de Carrera Blanca? El hecho de que se llame así no es fortuito En origen el palacio se construyó con el fin de mantener cautivo a un dragón Pero creería que no había dragones hasta que Alduin regresó No, eso fue en tiempos de Olaz Ojo Único Hace ya milenios En aquellos tiempos aún se podían encontrar dragones en las cumbres más remotas Eso fue antes de que los cuchillas los exterminaran a todos Si pudiera traer un dragón a Cuenca del Dragón Tendrías que poder atraparlo allí Aunque por supuesto necesitarías la cooperación del Jarl Y es posible que te cueste conseguirla Debes tener total confianza en la rectitud de tu causa y en la fuerza de tu voz Ok Habla con Arneira y habla con el Jarl de Carrera Blanca Ok Mi carne Guardado rápido Ok Si, vamos a Cuenca del Dragón Ok Si, vamos a Cuenca del Dragón Maté un Dragón Oh, Sarinoco, gracias por el Raid Ahora sí se te hizo, ahora sí se te hizo Eh, el otro, el otro día Maté Maté un dragón Debo haberte entendido De ahí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio Si Si ¡Pueden callar a ese niño! ¿Quiereje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas? Si ¿Amenaza el perro de la guerra a las puertas? El mismísimo devorador de mundos Pero ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso al fin de los tiempos? Si, sangre con mi destino es detenerlos Pero he oído que los barbas grises te han convocado ¿Qué es esa tontería de atrapar a un dragón en mi palacio? Es el único momento de encontrarlo y nada Pero necesito que tú me ayudes primero Ulfric y el general Tulio Esperan que dé un paso en falso ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo Lo siento ¿Y si no te hubieras que preocuparte con tu plan demencial para atrapar un dragón? Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua va a ser difícil en este momento El rencor es demasiado profundo Quizá ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan Y Alto Roza es territorio neutral No, aún no he terminado de escribir, pero ya casi ¿Preparado por mañana? No, todavía no Habla con Jardel de Carrera Blanca Consíguela ayuda de los barbas grises para negociar una tregua Hablar con el gris sobre la celula, ese es un consejo de paz Quizá puedas detener a los dragones Y esta guerra en el mismo trato Ok Ahora, si no te importa, tengo una ciudad quebrada ¿Quieres ir a cazar? Evita el paso de la corba quebrada Mira, soy el señor del fuego Mira, soy el señor del fuego Soy el señor del fuego, Sai Osnía Ok ¡Mi carne! No me cansas de hacer ese chiste pendejo ¡Hala, guapato! ¡Ay, soy un gato! ¡Meow, meow, meow, meow! Y en la realeza Vuelvo a dar mi hálito Para remodelar esta Mi tierra Pero eso incluye Ah, ok Te presumí un video en el video cantando en YouTube ¿En serio? ¡No manches! ¡Gracias! Buenas, Sergio ¿Cómo estás? Bienvenido Ok, ¿a dónde vamos? Vamos de regreso a los barbos grises Ahorita es el modo historia Nunca me había jugado Skyrim Así que estoy jugando un poco la historia del juego ¿Qué dice el JAR? Que si no peleas Que si nos ayuda Así que hubo Santito Karaoke ¡Cool! Ah, chinga tu madre No es por acá Hola, precioso ¡Oh, no! El cielo sobre tu cabeza Y la voz en tu interior ¿Por qué me acabas de dar un chupetón? Es que te veías bien guapo dormido ¡Qué chingados! Has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad Los barbas grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas Ya veo El dragón te llevará hasta Ardwin Pero sin la ayuda del JAR Parthurnax ha tomado la decisión de ayudarte Ese es el camino que debemos recorrer Por lo que se ve Hasta los barbas grises Estamos sujetos a los vientos del cambio Que así sea Ese gato tiene gustos raros Y al general Tulio Que los barbas grises Quieren hablar con ellos Ya veremos Si aún se acuerdan de nosotros Que los vientos Ok Ok Vamos Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Vamos a la obra Vamos para allá Ok, vamos para acá ¿Qué onda, carnal? Sí Sí Estuve en Helgen Helgen Uno de los prisioneros Si recuerdo bien Ayude a Hadbar a escapar Dijo que respondería por mí Me ha liberado Iría a otro sitio Pero ha venido a luchar contra el Imperio ¿Hadbar está vivo? Espero que así sea Es uno de los mejores Pero aún no ha venido a informar Así que no podemos confirmar tu historia Mientras tanto ¿Por qué no vas a charlar con la legada Rike? Supongo que puede sernos útil alguien con recursos como tú No muchos consiguieron sobrevivir a Helgen Además Estoy seguro de que tu encarcelamiento Fue un grave malentendido Estaría loco si lo intentaron No cuenta con suficientes hombres Yo no lo maté Lo mataron Día tras día Se unen miembros a su cauce Riften Lucero del Alba E Ibernalia Lo apoyan No es una Habla con la legada Rike Los barbas grises ¿Qué quieren de mí Esos viejos ermitaños? Va a ser un consenso de pan A tohotgar No hay nada que discutir Mientras ese traidor de Ulfric Está en guerra Contra el legítimo emperador Damos una tregua hasta que los dragones sean neutralizados Pero no me enviaron a Skyrim A luchar contra dragones Mi misión es sofocar esta rebelión Y tengo intención de hacerlo Con dragones o sin ellos El mejor momento para negociar Este es de una posición de fuerza Es cierto Por ahora estamos rechazando Los capos de la tormenta Pero ya estamos al máximo De nuestra capacidad Esto es lo que ocurre Al intentar ganar una guerra Con un puñado de legionarios Si el emperador Me enviara los refuerzos Que he pedido ¿Por qué el emperador No enviara los refuerzos? La legión está apostada En la frontera Con el dominio de Almer El emperador No se puede arriesgar A debilitar las defensas De Cirodil Desde la ciudad imperial Esta guerra No es más que una distracción Un intervalo Hasta que se reanude El verdadero conflicto Contra los Thalmor Sí Sí, de acuerdo Iré a ese consejo De los barbas grises A ver si sirve de algo Llámalo como quieras Pero seguro que intenta Tomar Espera Yo aquí te conozco El Yalbal Normalmente me ocupo De pequeños hurtos Y peleas entre borrachos No sé demasiado Que los bandidos No organizan Un asalto en condiciones Ok Ahora vamos Con el otro güey Ala Está esta casa De la chingada Palacio de los reyes Ya llegué Ala ¿Cómo abrí esa puerta Sota? Al sur de aquí Y al oeste del camino Encontrarás la cueva de Coromán El imperio está sometiendo A carrera blanca A mucha versión ¿Y qué quieres? ¿Qué onda? Te recuerdo Estabas en Helgen Con nosotros ¿Vienes para participar En la guerra? Habla con Galmar Él se encarga De los nuevos reclutas Lamento oírlo Si cambias de opinión Habla con Galmar ¿Qué te trae entonces Ante mí? Pero como se han De los grises Y la hora de que apartas En la mirada De los cielos Y la posaran Sobre nuestra sangrante patria ¿Qué quieren? Les han pactado Una tregua Hasta que sean Los dragones De los dragones De los dragones Y los ataques De los dragones Son una plata Que va a peor Pero la situación Están bien buenos No todos los Yard Se me apoyan Como Rey Supremo No puedo permitirme Ninguna muestra De debilidad No accederé a esto A menos que el propio Tulio También asista El general Tulio Ya ha confirmado Su asistencia Controlamos medio Skyrim Pese a todos los problemas Que nos ha supuesto El Imperio Dudo que el Imperio Tenga estómago Para seguir derramando Sangre Sí Te daré a Tulio Una última oportunidad Para marcharse de Skyrim Con el rabo Entre las piernas Ok Habla con Arneir Ok ¿A dónde vamos ahora? Ah Vamos de resuelto Hot Car Estamos pasando De un lugar a otro ¿Te das cuenta? O sea Es como que Y dice mi mamá Que Ah Mi carne ¿Qué onda? Lo has conseguido Hombres de violencia Se han congregado aquí En estos salones Cuyos sillares Están consagrados A la paz No debería haber accedido A acoger este consejo De paz A los barbas grises No nos corresponde Inviscuirnos En este tipo De asuntos A la fuerza Puede que depongan Las armas Durante un tiempo Pero solo para reunir Fuerzas Para el próximo Derramamiento De sangre Aún no están agotados De guerrear Nada más lejos ¿Sabes qué significa La palabra que usaban Los antiguos nórdicos Para decir Guerra? Estación Interminable Como se ha demostrado Es inútil Lamentarse Aquí Estamos Ocupa tu asiento En la mesa del consejo Y veamos Cuanta sabiduría Podemos encontrar Entre estos guerreros De Skyrim ¿Ok? 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 Ya que fuimos nosotros Los que encaminamos Al sangre de dragón Hacia aquí ¿Ah sí? La arrogancia De los cuchillas No conoce límites Delphine No hemos venido aquí A recordar viejas rencillas El tema que nos ocupa Es urgente Debemos pararle los pies A Alduin No habrías convocado Este consejo Si no fueses De esa opinión Estamos perfectamente Al corriente De la situación Y de la amenaza Que supone Alduin Para todos Nos necesitas Si quieres Que este consejo Venga éxito De acuerdo Podéis entrar Yo primero Yo primero Oh ya están todos Queremos comer Queremos comer Queremos comer Delicioso Exquisito Queremos comer Ajá Fuck yeah Otra vez Tomatas Ahora que estáis Todos aquí Tomad asiento Para que podamos Empezar Ok Espero que todos Hayamos venido Con ánimo Nos insultas Al traerla A la negociación Tu reza La cazadora De Talos No ha llevado Mucho tiempo Es un diplomat Escucha Tengo todo el derecho Del mundo A estar en esta negociación Debo asegurarme De que ninguno De los acuerdos Adoptados Infringe los términos Del concordato Blanco Me quiero sentar Forma parte De la delegación Imperial No puedes decidir Quiero hacer pipí Por favor Si tenemos que negociar Los términos De la negociación No llegaremos A ninguna parte Quizás sea Un buen momento Para escuchar Que tiene que decir El sangre de dragón Con respecto A este asunto Me encanta Por la barba Menuda insolencia La de estos Cernos Inveriales Obligarme A sentarme A la misma mesa Que esa Perra Zalbo O se va ella O me voy yo Que tiene malo Además Tulio Tampoco la quiere ir Puede ser Pero traerla Ha sido una provocación Deliberada Tulio Tiene que saber Que no me dejaré Intimidar Deja que Tulio Se sale con la suya Dejarle el pedazo Torcer Pero me fiaré De tu consejo En esto Pero ella Solo puede observar Nada más No negociaremos Con ella ¿Está claro? Ulbric ¿Por qué tanta hostilidad? Al fin y al cabo No son los Zalmor Los que queman Vuestras granjas Y matan A vuestros hijos ¿Se supone Que está de nuestra parte? Sabes bien No Esta vez No Ahora que el asunto Está zanjado ¿Podemos continuar? Sí La única razón Por la que he accedido A venir a este consejo Es para tratar El tema De la amenaza Del dragón No hay nada más Que hablar A menos que el imperio Esté por fin dispuesto A renunciar A su injusta reclamación De gobierno Sobre el pueblo Libre de Skype Sabía Que no se podría resistir De una tregua temporal Para que el sangre De dragón Puede encargarse De los dragones Nada más ¿Yo qué? Hablar con el imperio Ya es un gesto De gran generosidad ¿Has terminado? ¿Has venido a pronunciar Un discurso? ¿O podemos entrar En la materia Que nos ocupa? Sí Todo dispuesto para comenzar Jarl Wulfric General Tulio Este consejo No tiene precedentes Nos hemos reunido Aquí a petición De un sangre De dragón Os pido A todos Que respetéis El espíritu De alto Rothgar Y que hagáis Cuanto estén Vuestra mano Para alcanzar Una paz duradera Para Skyrim ¿Quién desea Dar comienzo A las negociaciones? Sí Pongámonos manos A la obra Queremos el control De Markat Es nuestro precio Por aceptar la tregua ¿Para qué has venido ¿Te atreves A insultar A los barbas grises Aprovechándote De este consejo Para mejorar Tu posición? Jarl Elisif General Esto es un ultraje No te tomarás En serio Esta exigencia Creía que habíamos Venido a negociar Una tregua Elisif He dicho Que yo me encargo Ulfric No esperarás En serio Que Markat Entre en las negociaciones Esperas conseguir En el consejo Lo que no has sido Capaz de lograr En la batalla ¿No es así? ¡Oh! Que la tiene chiquita No espera algo A cambio de nada Sin duda Eso estaría Completamente Fuera cambio Espera General No pretenderás Entregar Sin más Markat A ese traidor Así es como Nos paga El imperio Nuestra lealtad Basta En primer lugar Seamos francos Este consejo No ha sido idea mía Creo que es una pérdida De tiempo Eres un traidor Al imperio Y mereces morir Por traición Pero yo Al menos Negociaré Con honestidad Puesto que tú Nos has convocado aquí Me gustaría Oír el valor Que le confieres A Markat Ah ¿Qué tal Riften? La grieta aseguraría Nuestras comunicaciones Con Cirodil Y amenazaría El flanco sur De Ulfric Ya lo has oído Ulfric Hemos hecho Una oferta justa ¿Tienes un interés serio En esta tregua? ¿O has venido Solo a figurar? Esperaba más de ti Sangre del aragón He venido de buena fe Y parece que aprovechas Cualquier oportunidad Para beneficiar al imperio En cuanto a mi general Tulio Ahora veo que Galmar Tenía razón Dialogar con el imperio Es tan inútil Como siempre Si crees que puedes Quedarte con Markat Te engañas tanto Como tu emperador Cuando entregó Nuestra libertad A los Halmor Skyrim No volverá A mostrarse Ante tu falso imperio Vámonos Galmar Debería haberte escuchado Siempre has sido Un idiota Ulfric El campo de la diplomacia No se te da mejor Que el campo de batalla Alto No estáis tan cegados Por la sombra De nuestro peligro Que no sois capaces De ver más allá De unas insignificantes Diferencias Aquí estáis Discutiendo Sobre nada Mientras el destino De la tierra Se encuentra En la cuerda floja ¿Está contigo Delfín? Si es así Te aconsejo Que le digas Que vigile su lengua Está conmigo Y yo te aconsejo Que escuches Lo que tenga que decir Antes de cometer Ninguna imprudencia Es que no sois Conscientes Del peligro No comprendéis Lo que significa El regreso De los dragones Alduin Ha regresado El devorador De mundos Incluso ahora Devora las almas De vuestros Camaradas caídos Su poder aumenta Con cada soldado Caído en esta Absurda guerra Es que no sois Capaces de olvidaros De vuestro odio Ni por un momento Cuando nos enfrentamos A un peligro mortal Un discurso precioso Pero que tiene que ver Silencio Si está en lo cierto Sobre Alduin Ambos tenemos Mucho que perder Julio Recuérdalo Ahora Cierto Volvamos al tema Que nos ocupa No me sirvas Un vaso de meados De cabra Diciendo que es Aguamiel Las condiciones Siguen Inceptables Estoy seguro De que ya has Pensado algo Por supuesto Nos entregáis Falkrit Silgar Renuncia a su puesto Y Dengir De Stump Recuperará Su cargo De Jan ¿Dónde acaban Las exigencias Ulfric? ¿Esperas Que entregue Toda Skyrim? Parece que no Tengo más elección Que permitir Que el sangre De Dragón Decida Aunque estoy Empezando a poner En duda Tu ecuanimidad ¿Qué tienes que decir Sangre de Dragón? Estoy de acuerdo Con que el imperio Debería ser Falkrit ¿Por qué? Porque tengo que dejar Ok Has hablado Como un auténtico Hijo de Skyrim Supongo Que es el mejor Trato Que podemos Conseguir Parece Que podríamos Llegar A un acuerdo Jarl Ulfric General Tulio Estos Son los Términos Propuestos Hasta el Momento Marcat Se entregará A las fuerzas De Ulfric El Jarl Ilgmund Renunciará A su cargo Y Zombor Sangre Argentea Se convertirá En Jarl De Marcat Los capas De la tormenta Se retirarán De la grieta Y permitirán Que las tropas Imperiales Tengan acceso Libre Llegar La legisladora Renunciará A su cargo De Jarl De Riften Y se lo pasará A Maben Espino Negro Falkrit Se entregará A Ulfric Y Dengir De Stun Regresará Como Jarl O sea Él se queda Como Marquette Y él se queda Con ¿Ambos aceptáis? Los hijos de Skyrim Cumplirán los acuerdos Siempre y cuando El Imperio Cumpla también su parte ¿Y tú qué? Elisir ¿Son estos términos De tu gusto? Di lo que piensas Seguro que el General Tulio Está esperando Para hacer lo que le pidas No tengo nada Que decir A ese asesino General Has demostrado Ser un buen amigo De Skyrim Sigo confiando En que harás Todo lo posible Para salvaguardar Nuestros intereses Gracias Jarl Elisir Aprecio tu lealtad El Imperio Puede aceptar Estos términos En efecto Durante una tregua Temporal Hasta que se ponga Fin a la amenaza Del dragón Después de eso Ulfric Habrá un ajuste De cuentas Cuenta con ello ¿Conseguiste? Conseguiste Conseguiste La ayuda De los barbos grises ¿Fueron? Supongo que eres Constituente Del plan de este Sangre de dragón Si Estoy dispuesto A cumplir Mi parte Da la orden Y mis hombres Te ayudarán Con esta trampa Pero aún queda Un gran escoño ¿Cómo engañamos A un dragón Para que vaya Hasta cuenca Del dragón? Bien Es una magnífica pregunta ¿No has pasado Por alto Ese pequeño detalle ¿Verdad? No He previsto Ese problema Mientras tú Preparabas Este encuentro Yo estuve Trabajando En la biblioteca Del templo De refugio Celestial Un tesoro Insospechado De leyendas Perdidas Pero lo importante Es que los cuchillas Han guardado Muchos nombres De los dragones Que mataron Junto esto Con el mapa De lugares De enterramiento De dragones De delfín Y creo que He identificado A uno de los dragones Que Alduin Ha alzado Ok ¿Cómo nos servirá De esa ayuda? Los nombres De dragones Son siempre Tres palabras De poder Gritos Al llamar Al dragón Con la voz Él te escuchará Esté donde esté Ok No está obligado A hacerlo Pero los dragones Son orgullosos Por naturaleza Y rara vez Rechazan Un desafío Tu voz En concreto Seguro que intriga A ese dragón Después de tu victoria Sobre algo Me parece Muy probable Que no sea capaz De resistirse A investigar Tu llamada ¿Y cómo se llama De dragón? No soy un maestro De la voz Como esos caballeros Tan dignos Pero está escrito Aquí En este pergamino Otapín Quiere decir Y así Y así le digo Mi pene Ok Ahora vamos a tener Que usar ese ataque Pero ya estando Por allá Pero creo que eso Lo vamos a hacer En el siguiente Stream Chicos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Sé que fue algo tarde El stream de hoy Pero se me quedé dormido Así que Nos Vemos Vamos a hacer Una raid Siña Está Vamos a hacerse la Rotsen Está Rotsen Está jugando Raid A Rotsen 2 Y nos vemos mañana Con el podcast Que nunca debió existir Chicos Nos Vemos Vemos